Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Aquí estamos con Broly Super Saiyan Legendario, muchos lo pedíais y aquí está, vale? Y además, Vegeta Base que se va a convertir en un indispensable, diría yo, de mi equipo Ya hablaremos de eso, pero bueno, wow, Nappa on Fire, primer combate, dos bestias Aunque Broly es más guapo porque tiene más tetas y ya está, el coño aquí llega, mira Mira chaval, como arraso Me voy a bañar en tu propia sangre Si, eso es lo que vamos a intentar hacer Seguramente este sea un vídeo más cortito, vale? Voy a jugar quizás un único combate Vamos a... Uh, chaval, que te ha pasado, Nappa? Bueno, le entramos, un momentito Ahí estamos, le reventamos el pecho, pam, 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 pim, madre mía, que combo Ven aquí Dios, chaval, Nappa no ha podido ni respirar, brutal Bueno, eh... Oh, qué guapo ¿Qué? Ey, 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 esos lagazos... A mí no me hagas cosas, eh? Raras Es que si Nappa no puede con el Super Saiyan Legendario no es mi culpa Eh, que se busque un... Un crecepelo o algo extraño Eh, comentaros rápidamente Eh, hoy no tengo mucho tiempo, vale? Y, pues bueno, haré un vídeo Espero que de... Que dure al menos, pues, 11, 12, 15 minutos Estaría bastante bien Y así, de todas maneras, compensamos un poco A ver, para... ¡Joder! Compensamos un poco, eh... El del otro día, vale? Que duró 40, vale? 39,59 Si lo llego a intentar hacer queriendo, no me sale Vale, sacamos a base Vamos a dejar que el Super Saiyan Legendario descanse Que ya le toca, que se ha cargado él solito a Nappa, vale? Se lo ha cargado él solito Wow, ahí me ha pillado, muy bien Supongo que me lo va a sacar Estoy entrenando on fire, vale? Estoy entrenando on fire con Vegeta a base Porque me encanta, o sea, me puto encanta ¿Y tú dónde ibas? ¿Qué quieres? ¿Enseñame la pierna? Toma, yo te enseño mi bola ¿Te gusta mi bola verde? Explosiva Del infierno, eh Esa que te... Esa que te hace... Utilizar Sparking ¿Vale? ¡Uy! Hacerte la cabra loca, chaval Falta muy poco, eh, para esa cabra loca Aprendemos ya, nos lo protegemos Venga, saltitos, saltitos Ese Asis de Black que no se veis en el otro compterito Cambiamos Ahí está, llega a base ¡Qué bonito, tío! ¡Cómo me gusta, Vegetta base! ¡Uy! Shorribe ahí, machacando Vale A ver si lo mato Con la ayuda de los Asis Pam, pam, pam Cierra para abajo ¡Joder, tío! Es que además no tenía barra, no tenía nada No podía matarlo, básicamente Pero ahora sí Ahora sí Ok, let's go Llega Tien Vamos a ver qué tal Ven, tres ojos Que por cierto He estado pensando en ponerme a Tien en el equipo, eh Me mola un montón Y después del parche lo han mejorado bastante Al igual que Nappa, eh Nappa se ha llevado un buff importante en el parche Que mola, oye Mola muchísimo Ah, no ha dado tiempo A que salga el Asis De De Broly, tío No ha dado tiempo Me lo mata Me lo mata ¡Pues muy bien! ¡Qué cojo! ¡Es chicojo! Vale, pues No pasa nada Aún tenemos Sparking Tenemos Sparking aquí Un fire ¡Mira, mira, chaval! ¡Mira! No sé para qué ha hecho el Bunny Si eso creo que se podía continuar sin Bunny Pero bueno Ya lo he aprendido Nos acercamos Pan, pan, pan Madre de Dios Papu ¡Ay! Ahí me he equivocado Me he equivocado No pasa nada Estaba muerto, tío Estaba muerto Pan Déjame que te abracen Wow, chaval Cómo viene el puto Super Saiyan legendario Ahí está No me pasen la intro, tío No me pasen la intro Has aguantado mucho Pero tu fin ha llegado Ja, 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 ja Vaya La risa que me acaba esa Ok Vamos allá Bueno, Dragon Rush Le entra muy bien Pan, 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 pan Ahí le estrellamos la calva en el suelo Ven aquí Te he dicho Qué bonito Qué bonito Joder Este Broly Realmente Me encanta, ¿vale? O sea Me encanta ¡Waah! Me lo he comido Me puto encanta Broly Sé que no es top tier ni nada Pero mira Mira, ¿veis? ¿Veis lo que puedo hacer? Pues mira lo que te hago Que me saltas Que me enseñan los calzones Pues toma Yo te enseño mis bolas Mis bolas Y destruyo el planeta Perfecto Vale Vamos a dejar que descanse un poco Broly Uh, ahí le he podido castigar Me cago en la hostia Estoy empanado realmente hoy Hoy estoy empanado, ¿eh? Ha tenido un par de castigos guay Y no lo he castigado Pero bueno No pasa nada Vale Vale Fuera Bueno Vamos Concentración Ahí viene Broly Con su bola Eh, venga, tío Mi 2H Si se lo he metido en la puta cara ¿Qué coño ha pasado que no ha salido? Se lo he metido en la puta cara Mira, ¿ve? Y no castigo Si es que estoy empanado, tío Hoy creo que mi personaje es Broly, ¿eh? Hoy mi personaje es Broly Es el que tiene que dar aquí Tosta rica Pero me lo va a sacar Para que la vida azul no se cure La del... Ah, ha fallado La de base Otra vez la mierda Bueno, no pasa nada Vale, 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 vale Vale, ok Pues no pasa nada Te saco aquí Al señor Vale Uh Ahí viene este Un dorpecho Ay, ahí he fallado Mira, mira, mira Mira lo que hago yo con tus golpes, chaval Mira lo que hace el Super Saiyan legendario con tus golpes Ahí, ahí Activas Parking Activas Parking que te va a hacer falta Ah, qué buena esa Vale Buena de parte de Gerwulf Muy buena Bitbang No puede hacer otra cosa Bueno, sí Y el level 1 Pero no es suficiente Lo que vengo a decir No me mata Ah, ¿para qué habré tocado, tío? Es que las ansias me pueden muchas veces Soy idiota Sé que no tengo que tocar ahí Pero yo toco, ¿no? En plan, pues voy a tocar Sí, ¿dónde vas? Ven aquí Ven aquí Vuelve a tus películas de Brazzer No A ver Casi, casi lo pillamos ahí Quita a chao de mierda Ah, shit Bueno, pues Goku Black tiene mucho que remar, ¿eh? Está solo Veremos Veremos, veremos, veremos Está complicado, ¿eh? Está complicado Pero vamos a ver Colega, ¿te quieres acercar a mí ya? Venga, ahí Claro que sí, papu Me está jugando ahora muy... De zoneo, ¿eh? Muy de atrás Y muy... Pim, pam Toma la casitos Vale Ahí lo metemos Voy a intentar meterle el reset Aunque se... Bueno, esa vez la lo digo O me mete Me meterá en la mierda esta El instablog Vale Quizás No debería de haberlo sacado de ahí Uf Vegetta, te has comido todo el K, mi amigo Sí, hombre, sí, claro Eso lo viste tú el otro día en la tele Espérate Ah, shit Ah, muy mal, muy mal, tío Muy mal Está muy mal, muy mal Me ha cambiado, de hecho, el patrón O sea, me ha cambiado la forma de jugar Me está jugando mucho más lejano, ¿vale? No se atreve porque, claro Es normal, ¿no? Tiene a Chupe Se hayan legendario delante Y ha dicho Eh, cualquiera se acerca ahí, ¿no? Para que me coja Y me hunda arpecho Vale Vamos allá Napa de nuevo Dos bestias enfrentadas Cuidado Ahí Utilizamos el Asis Para ganar un poco de terreno Pero no llegamos De todas maneras Esto sí que le entra ¡Wow! ¿Veis? No me gusta machacar el autocombo Y si ahí hubiera machacado el autocombo Le hubiéramos metido un combo Fucking maravilloso Por eso he tocado una vez Potoma Ahí estamos Tierra para el suelo Que sí, hombre Que sí, claro Lo que tú digas, papu Ahí me he equivocado No pasa nada El ansias, tío Pensaba que iba a plantar un Cyberman o algo Muy bonito Me enseña al Deo el Napa Y este me dice que mira como me quito vida Y me mato solo ¡Uh, chaval! La que te he liado, primo La que te he liado Espera, aquí ve Pan Vamos a ver Vamos a sacar a Napa ¡Uh! Lo enganchamos Perfecto Eso es complicadito, ¿eh? No, no, no No, no, no No, eso es muy mal, ¿eh? ¿Vas a decirle adiós al Calvo de Bracers? Con un level creo que no es suficiente No Vámonos Broly Enseña tu poderío Vamos, Broly Enseña tu poderío Ese que tienes en las tetas metido ¡Uh! Y rime todo Qué bonito Vámonos Vámonos ¿Ahí tienes? ¡Uh! ¿Ah, sí? ¿Ese tenemos? ¿Cómo? ¿No te acercas? Vale ¿Cómo me espera, tío? Es que, o sea Es que me cago en la hostia Con el juego de este zoneo de mierda Pues toma Vale Vale Bueno, otra vez Venga El 2H maravilloso Pasquina Ahí ¿Que no te levantas? Pues muy bien Pues te mato igualmente Si no te levantas Tú mismo Vale Con un level Es más que suficiente De todas maneras Aunque hubiera metido el medio El pincho medio Tampoco lo hubiera matado Así que No pasa nada No pasa nada Let's go Bueno Vamos a ver Cuidado con el calvo ¡Uy! ¡Uy! ¡A comerte las pelotas de Broly! Este no Este no te lo has visto, eh O sea, Shunkaido Perfecto Cambiamos Madre mía ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh, chaval! Casi, casi, casi ¡Ah! Si tuviera barra Lo hubiera matado, tío Lo hubiera matado Aunque hubiera activado el sparking Pero es que no tenía barra, tío No tenía barra Si hubiera tenido tres barricas Le meto el especial del level 3 de Broly Y saltan fuegos artificiales Artificiales Lo acabo de decir en chino, ¿vale? Saltan fuegos artificiales Va por aquí ¡Uy! ¡La cara! ¡Sinvergüenza! Tú no tienes... No, 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 eh A tu madre se lo voy a decir Vale ¡Eh! Quieto Menos mal que nos hemos parado ahí Porque me imaginaba alguna mierda esta Fuera Lo ha dejado muy, mucho Pero es suficiente, tío Es suficiente De nuevo Broly Aquí on fire Se la lleva, tío Se la lleva Es que es el prota este vídeo, tío Tenía que ser así No hay más ¿Vale? No hay más Bueno, vamos allá Vamos Dos Uno Vale No sé, ahí he hecho reflej Que no ha salido Pero bueno, no pasa nada Ah, con que saltito y bola, ¿no? Saltito y bola Vale Perfecto Que vengas Hay miedo, ¿eh? Hay miedo ¡Ay! Lo he tenido que hacer un poco antes Lo hubiéramos enganchado, tío Y hubiera estado muerto Hubiera hecho el change Y ya está, tío Ah, shit Uy, buena esa Me la he visto O sea, me la he visto Pero tarde Cuando me he ido levantada Ya me había dado Bueno Llama al asis Mete otro, ¿no? Vale, ok Pues muy bien Muy bonito Señor Gerwolf Muy bonito Se te está poniendo esto de cara, ¿eh, amigo? Se te está poniendo de cara Pero no te equivoques Tengo vegeta base Vale Vamos a acabar primero con Nappa ¡Oh, chaval! Otra vez mi puto 2H ¿Pero qué está pasando aquí? Ah, vamos, tío Esto... Esto no, ¿eh? Esto no es legal Vale Míralo Vale, he fallado Me cago en la hostia Te vas parking ya que te reviento la cabeza Mira, qué bonito Vámonos Y esta es mi venganza Por lo que me acabas de hacer Prepárate ¡Canon, gente! Esto es puto canon Esto es puto canon, tío Esto es puto canon También hubiera podido agarrarlo ahí en el suelo Y lanzarlo hacia arriba Pero bueno Daba igual Realmente moría igualmente Ahí estamos Se la jugamos de nuevo Vamos a aprovechar Antes de que se nos acabe el sparking Que se nos va a acabar ya, por cierto Ahí hubiera podido hacer un change Pero bueno No pasa nada ¡Oh! ¿Qué? ¿Que quieres otro? ¿Que tienes envidia? Pues toma otro No pasa nada Madre mía Tien la que se ha llevado Dios santo Tien la que se ha llevado Y el montón de vida azul Que acaba de perder, tío Esto es gloria Yo de tía activaría el sparking, eh ¿Que no lo quieres activar? Que te mato fácil, eh Que te mato Deberías de haberlo activado Pues gente Hasta aquí, ¿vale? Dejad un buen like Madre de Dios Broly Como mola Y que Obviamente divertido, eh Dejad un buen like Apoyad el vídeo Fijad en la cara de Vegetta Más badass No puede ser Un abrazo Y muchísimas gracias Gente Por estar ahí